¿Cómo está el Centro Histórico de Quito? El Centro Histórico de Quito es muy bonito ¿Y Quito? Quito es muy bonito A mí lo que me impactó un poquito es ver una ciudad tan grande, tan cercana y tan incluida con las montañas Está tan entre las montañas que se refleja como comentábamos en el Centro Histórico En el Centro Histórico están las calles subidas, bajadas y eso es lo que diferencia de otros centros históricos Porque sigue siendo muy colonial, tiene sus basílicas Daniel dice que caracteriza al Centro más porque la pere un poquito con las escaleras en el sombro Un poquito, un poquito En Ecuador está en la mitad del mundo De Mirlof de Quito Donde aparentemente la gente va a experimentar con la gravedad Está una línea, la línea de la mitad del mundo Y en teoría uno si camina con el pie de un lado de la línea y el otro pie del otro lado O los dos pies en el mismo lado y los brazos de esta manera Tienes que perder el equilibrio o algo así Y el chiste es que los probemos, no funcionó por aquí Ah si, no funcionó nada, ni siquiera perdimos el equilibrio Y cuando un día por fin vuelva y te pueda volver a mirar Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero Vamos a hablar de la comida Nos descubrimos algo en Quito que incluso Johanna Ate como ocho veces, que se llama la menestra Menestra es, es es la carne, carne y beans O lentil Hey you're forgetting You can either have lentils, you can have fish Ah Pescara, pollo, carne, chuleta And you eat it with the salsa You guys are forgetting the bananas And the plainteens, the fried bananas, and the avocados And the fresh juice Ahi... do you know what it's made of? Es made of tomatoes, cebollas, cebollas, y cebollas, y eso es algo que usamos en todos los maestros, pero... ¿Qué es? ¿Qué? Ají, el salsa, el bonito centro de la tierra cuando estábamos comiendo. Tienen esos en todos los restaurantes. Sí, eso es ají, se llama ají. Pensaba que se llamaba salsa. El domingo, por ejemplo, aquí fuimos en los mercados de Bogotá. Lo que encontramos eran muchos parques con vendedores, con mercaditos. Y aquí lo que veía era... Todo el mundo se juntó a jugar fútbol. Todo el mundo. Hay niños, hay grandes, hay retas de muchas personas. Hay futbolito, en los parques, en el centro histórico. En este temporada de año empieza el carnaval, ¿no? Vamos a agradecerlos en... En Guaranda. En Guaranda, donde hay uno más de pulvito, al parecer. Entonces haremos lo posible por capturar el carnaval, si no, luego les contamos. Pero por ahora, nos vamos de Quito hoy en la noche. Ya estoy. Ya estoy cada vez más lejos. Estoy cada vez más lejos estoy cada vez más lejos de Efraín. Y cuando día por fin vuelva y te pueda volver a mirar tengo miedo tengo miedo que de mi te vas a acordar tengo miedo. Tengo miedo que de mí no te vas a acordar Cada vez más lejos Estoy cada vez más lejos Cada vez más lejos